Música Hey muy buenas soy el, estamos aquí en minecraft para continuar con la revolución industrial capítulo 3 Bien, he hecho varias cosas fuera de cámara, lo primero que tengo que decir es que el mapa lo he regenerado Es decir, os acordáis que antes teníamos muchos tipos de ores distintos, de copper y todo esto Porque se repetían, pues bien, lo que he hecho es, esta mañana me he dedicado a configurarlo bien La config de los mods y ahora solo aparecen los ores de un solo mod, vale, como el copper es, bueno, el, el, el cobre es compatible con todo Con todos los mods, pues no hay problema, así que ahora solo aparece un tipo de cobre y hay menos cobre Y he regenerado el mapa y me he puesto los mismos objetos que tenía y ya está Y he estado construyendo la casa, vale, no quería hacerlo porque he estado ya dos horas construyendo y voy a pasar de hacer Tres, cuatro episodios para construir una casa que no he hecho nada, vale, entro He puesto aquí una cama del timber mod, del carpenter block, que es una cama bastante chula Luego por aquí bajamos a la zona ya industrial, aquí tenemos un pequeño almacén Gasté el hierro que tenía en estos tres cofres grandes de hierro, del iron chest Y por aquí llegamos a la zona así principal, que aquí habrá máquinas Por aquí pondremos máquinas que usen corriente Y aquí llegamos a la zona como que digo yo, la, la industria, ¿no? Aquí tendremos un, un al torno que, del, del, perdón ¿Cómo se llama el mod este? Del tinker's mod, ¿vale? Aquí habrá un al torno y aquí abajo habrá dos, eh, quack, eh, bueno, ahora lo veréis Lo vamos a intentar construir hoy, ¿vale? Bien, vamos a intentar hacerle al torno del tinker, ¿vale? Que nos sirve para hacer herramientas y más cosas Y bueno, y aquí dos, eh, iron furnace Y nada más, y he puesto aquí cristal Y mejor así un poco las cosas, y he traído árboles ahí Y no he hecho nada más, no me he ido a minar Los recursos tengo bastante bajo Y bien, eh, a ver Vamos a empezar con el tinker Vamos a intentar ya empezar Así que lo que vamos a hacer es ir aquí Y vamos a poner tinker Vale, y el bloque que necesito es este Uy A ver, que, que lo he hecho mal Así, el bloque que necesito es este Así que, a ver Esto se hace así Con lingotes, ¿vale? Los lingotes se hacen con el growth y el growth Vale, se hace bastante fácil Clay, gravilla y arena Pues ala, ya tenemos trabajo Aquí tengo harina Tengo un poquito Por aquí tengo arena Mira, sí que tengo arena Y clay también que he cogido antes Ya lo he dejado un poquito preparado Y, mira, y gravilla, perfecto Pues vamos a hacer esto Y vamos a empezar a hacer al torno A ver Esto se me negro por esto A ver, quítalo Fuera, perfecto A ver, vamos a hacer cosa de esta Vamos a hacer, no sé No sé si hay que hacer mucho a poco Vamos a hacer todo Perfecto, dos stacks de esto No sé si será mucho o poco Pero bueno Vamos a poner esto a quemar ya mismo Pero el problema es que me queda poco carbón Me da para un stack y algo más No sé si tengo más carbón por aquí Pero tenemos No Y no Vale, vamos a buscar carbón mientras Y a ver si coge como gravilla o algo así Mientras se quema Eso, bien Lo que hace ese horno Básicamente es un horno Es un alto horno Que es como si es una fundición Y lo que te permite es derretir los Los lingotes O el oro en cuestión Y combinarlo con otro Y hacer aleaciones Y con eso pues hacemos Herramientas más reales Es decir Mango de hierro Con coraza de tal Y tal Y de esta manera pues Hacemos más combinaciones Distintas de De herramientas Y está bastante chulo Y sale más económico Por supuesto Y luego tengo Tenemos que hacer el El este Este más El coac ¿Cómo es? ¿Es así? Coac Es del railcraft A ver vamos a buscarlo Rail Esto es El coque A ver Esto es Esto también es muy sencillo Como podemos ver Y esto lo que nos permite es Lo que hace es como Digamos Quemar el carbón Lo quema lentamente Para que Genere un carbón Que se llama el coac Que es como si fuera un carbón No diría yo vegetal Pero es un carbón Que tiene como Que dura muchísimo más ¿Vale? Y eso luego para las máquinas Que usen carbón O máquinas así Que necesitan Mucha energía Vamos a conseguir mucho carbón Pues va genial Se tarda mucho en el proceso Pero que luego Los resultados son muy buenos Nos da mucho carbón Y es gratis ¿Vale? Y cuando tengamos ya todo esto Empezaremos a construir La maquinaria del Del este Y eso Bueno Esto es la cama Del camprenter Como podemos ver Son bloques de madera Pero porque le he puesto Yo bloques de madera Esto es lo que haremos Todo con bibliocraft Seguramente Pondremos aquí algo Por aquí tenemos el almacén Que esto ya lo ampliaremos Y te pondremos aquí Cosas automáticas Con buildcraft ¿Vale? Y por aquí abajo Pues pondremos aquí Cosas del tinker Y cosas así Máquinas O misas de crafteo Y aquí meteremos Electricidad por aquí Por aquí abajo ¿Vale? Y solamente por aquí Esta es la zona de fundición Y por aquí haremos un laboratorio Para todo lo que es Minechem Y algún mod más Que meta Estoy pensando En meter el de Advanced Genetic Aún lo tengo que mirar No lo he metido ¿Vale? Esto ahora lo vamos a empezar Vale Ya tengo más cosas de estas Y vamos a empezar A ver cómo se hacía esto Esto era A ver Esto es Tengo que hacer bloques de esto Primero voy a hacer nueve Que necesito para la base Si no me equivoco mal Que he estado viendo Ante la wiki Un poco por encima ¿Qué es esto? Me ha dado este libro Así porque sí No lo entiendo No sé si me lo ha dado Por craftearlo por primera vez O bueno vamos a ver Perdón Mira Sí Introducción Perfecto Necesitaremos Un Smell Controller Nueve bricks De estos que ya tengo Estoy a punto de hacerlo ¿Te dice los crafteos? Ah no mira Aquí te dice cómo va el horno Correcto Mira esto es lo que queremos Vale Con esto vamos a hacer Vamos a hacerlo por orden Con tanto esto Haremos un Smell Controller ¿Vale? No Un momento Esto Ah no No lo pausa Perfecto ¿Cómo? A ver Cómo lo hemos hecho Estamos Unos mil ¿Cuántos mil control Necesitamos? Uno Y un Strip Tank Vale Sencillo Una cosa tal que Así Ya tenemos una cosa de estas Y ahora Mientras esto se quema Vamos a dejar mierda Que tengo aquí en el inventario Aquí Como todo esto No necesito para nada Ahora mismo Vale Vale Y mientras esto se quema Siete Y creo que con esto Vamos a hacer así El Tank Correcto Tengo cinco Que más necesitamos Tengo el Tank Esto lo vamos a hacer Ani Casting Table Tengo este Tengo El Tank Vale Sencillo Con un poquito De cristal Tengo cristal Creo que sí Aquí tengo Vamos a mirar Si tenemos cristal Mientras haces Si tengo uno de cristal Perfecto El Tank ¿Cuántos tanques necesitaremos? El Tank Uno Vale Vale pues Uno más Aquí Y esto tal que así Un tanque ¿Qué más necesitamos? Lo tengo Lo tengo Esto lo estoy haciendo Uno Cualquier combinación De diez Share Bricks Un Casting Table ¿Cómo se hace la Casting Table esa? Ah Esto también lo tenemos que hacer El ShareFuji Vale La Casting Table así Y así Vale Esto lo vamos a hacer Porque sé que lo necesito ¿Cómo era la Table? Era Vale ya me acuerdo Esto se quema Creo que vamos a instalar Mucho más de esto No por nada Pero he hecho bien En gastarlo Vale Vamos a ver ¿Cómo que más necesitamos? Vale Hay que hacer esta combinación Hay que ponerse En el medio Sí o sí Creo que no Que es opcional Sí es opcional Sí es opcional Pues mira Mientras vamos a ir construyéndolo aquí Que va a ser aquí dentro Esto es Una base de esto Así Perfecto Vamos a hacer la mesa Vale Y ahora Todo lo demás Para hacer los bloques Creo que vamos a ir A por más Bueno mientras esto se quema A por más Material de este Para hacer el horno Así que bueno Vamos a dormir Mira Tengo sabanas y todo Muy gracioso la cama Vale Perfecto Quede la gravilla Clay Y arena Vamos a ver si nos queda Por aquí Y aquí tengo más gravilla Clay tengo Y arena pues tengo un poco Tendríamos que buscar gravilla y arena Pero bueno Gravilla Sí Ya verás como cuando nos vamos a buscar gravilla No hay Pero bueno Esto no te va a parar un poquito más Creo Bueno 10 más No está nada mal 10 Y esto lo hacemos Más bloques de esto Dos Esto más Dos de estos más Se me he quedado sin carbón Creo Pues con uno de estos Drain Controle Table Y el tank Vale Ah También instalaremos lava Si no me equivoco Para hacerlo Para fundir Básicamente Creo A ver Vamos a leer el libro Mientras hace esto Si aquí se ve Si Ni tenemos lava Brunstone Líquidin Gravel Volta en glass Obsidian Vale Un poquito más de carbón Vamos a hacer esto Que quedaban dos Y como era la estructura Y como era la estructura Uy He abierto esto Un momento Perdón Y la estructura Era Así Necesitaremos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 Más esto Tenemos ya la base Perdón Vale Tenemos la base Así que vamos a tener que ir a buscar más de esto Pues bien Vamos Falta gravilla Y arena Porque clay creo que tengo Mira Perfecto Ahí hay gravilla Y arena se cae Mira Mira cuánta gravilla hay ahí Vamos a por esa Y sé que hay un desierto por ahí Así que no hay problema Vale Uy Que me la pego Vamos a poner toda esta gravilla De aquí Y después de hacer esto Pues Nos pondremos ya con lo que es la La electricidad y todo esto Que me parece mucho más interesante Que Que hacer el horno Y luego ya La química Tengo que ver Las utilidades del Minachem Porque sé que tiene Hacerlo de moléculas Y todo eso Pero que Hay que tener que verlo Buah Esta es la de dos millones La clave Dos tiros mata Es mejor que el propio diamante Voy a coger toda la que podamos Para que luego no tengamos que volver Porque eso no me da Flint Si no quiero Flint No entiendo También Carbonca Ya que tenemos Perdón Vamos a coger también carbón Ya que estamos de paso Así Perfecto Y Estoy viendo La forma de conseguir energía Estoy viendo La turbina de viento Y Por lo que veo Contra más Alta Este Más Energía producirá Así que podemos ponerla En algún lugar Así como Elevado De la montaña Y conectarla con un cable O una batería Y de la batería Al A la A la casa Vale Vamos a tirarnos el agua Uy Casi me la pego Estoy en nivel 30 Que eso también hay que tener peligroso No me he muerto aún Así que cuidado Mira ahí está el desierto Ya lo veo en el minimapa Uy Este no es Es con la X Correcto Vale Vamos por aquí Y agiamos a la derecha Y ahí debería estar el desierto Mira Una Una veja Con una cara Con una careta Lol Mr. T Pues vale Antes aquí también he venido A por A por Cristal Por eso estará un poquito Si Ahí lo veis Vamos a coger así un poco Un stack ¿Cuánto gravedad tengo? Solo 34 Tengo que coger más Vale Y va a dar click derecho Como si tuviera El MCMMO De plugin De Minecraft Pero no Vale ¿Cuánto tengo? Tengo que 5 ¿Dónde está? Y nos vamos Vale Perfecto Uy Lagazo Vamos a A ver si Prendamos más Gravilla Y volvemos Vale Estamos volviendo He cogido esta cueva Un poquito de gravilla Que había por aquí Y algún que otro ore Por ejemplo aquí Metal Copper Y esto Para que luego no preguntéis Y también Coal Que había bastantes Menas de carbón Lo que vamos a necesitar Y así que vamos a volver Acabo de coger así Todo lo que he podido He cogido también Bastante gravilla Un stack Y un poquito más Y bien A ver si con esto Ya nos da suficiente Para construir el horno Y a una vez que lo tengamos Pues Perfecto Nos pondremos a hacer Los Los Coic No sé como se dice Los hornos de carbón Que he dicho yo antes Que también son Multiblock Es decir que Que se construyen Estructura No se craftea Sino que se Se construyen Grande Y va genial Bueno ahora lo veréis Cuando lo construya Pero vamos a tardar Porque hay que hacer Muchas cosas Vamos a bajar Vamos a poner esto A fundir en el horno A ver Perfecto Esto era así Así Da igual el horno Correcto Y nos da Dos stacks Pues vamos a meter esto A quemar Aquí un poquito Y aquí Pero sin esto Así Perfecto Vamos a hacer más bloques De esto Vale Y bueno voy a esperar Que esto se queme Vale Esto ya está casi quemado Como ver Y esto viendo Algún que otro tutorial De esto Y bien Vamos a ver Como hacerlo Primero vamos a hacer Bloques de esto Unos cuantos Vamos a instalar Yo creo que con nuevo Bastará Y bien Lo que vamos a hacer ahora Es recubrirlo Como si fuera un muro Vale Así Así Esto tal que así Esto así Así Y ahora Si no me equivoco Como ha hecho el chico Este en el tutorial Necesito El tank El El controller Este Y este Vale Bien Ahora yo pongo Vamos a poner Este tal que aquí Aquí ponemos el tank Y aquí el controller Vale Bien Y ahora aquí pondremos El drain En la La cosa esta Y esto aquí Perfecto Y ahora todo esto Será cuestión De recubrirlo Más Contra más alto Hacamos el horno Pues Mejor Creo yo Y esto tal Que así Y aquí No sé si Encima de esto Hay que poner algo A ver Que lo mire yo Shared glass Shared window A ver Voy a ver Si Si encima de esto Hay que poner algo O no Porque si no Se va a liar Vale Y por lo que veo No pasa nada Pero podemos poner Cristal Con esto Lingote Tengo cristal aquí Que antes he cogido Para ver el interior Así que Queda pues más bonito Y vamos a hacerlo Ya que no cuesta nada Pues Así Creo que era Esto así Y así Y ponemos esto aquí Cristal Nos da Una window Perfecto Vamos a quitar este Uh Tarda eh Y vamos a poner aquí Una window Perfecto Pues bien Aquí Supuestamente Metemos Los bloques A quemar No Por ejemplo Vamos a meter Esto tal que así Y Ahora no Pero vamos a quitarlo todo Y metemos lava aquí Vale Si que habrá que buscar lava Creo que tengo metal Bueno Vamos a fundir Ocho de metal Ya que estamos Vale Justo Y vamos a hacernos un cubo Y vamos a buscar lava Y vamos a poner a funcionar eso Mientras Eh Voy a hacerme una pala A ver Esto Madera Aquí Voy a hacerme una pala Y mira Esto es lo que necesitamos Este bloque Necesitamos 27 De este bloque Que se hace De esta manera Esto así Y esto Así O no Era más arena Era al revés Esto A ver Que mire Como es Esto Era arena Los laterales Podría ser Esto así Si así Estamos 27 estos bloques Vale Que es el quack Esto vamos abajo Aquí Tenemos que hacer una estructura De 27 bloques En forma de cuadrado Aquí ponemos 3 3 3 3 Y da un total de 27 Y ahí tenemos el horno También aquí abajo Bueno esto Por lo que veo Está siempre encendido Y aquí saldrá El metal fundido De esta zona de aquí Bien Ahora están metidos muy bien A ver que salga Y bien Vamos a Coger el metal Que se acaba de fundir El hierro Vamos a hacer Un cubo Y vamos a buscar lava Voy a hacerme dos Ya que estamos de paso Y así cojo dos cubos Tengo comida No Vamos a Bueno si tengo dos Que No vamos a ir muy lejos Creo que por aquí cerca hay lava Creo que por esta montaña hay lava Si no me equivoco A ver Vamos a ver Si no por alguna de estas cuevas Uy Que me la pego Tengo mi lava En una de estas Cosas de aquí No se si la tapo Yo por aquí vi lava Ah claro Pero en el general mapa Claro Pues bien Vamos a buscar una mina Y a buscar la lava Bueno ya Con la bomba del Willcraft Buscar una piscina de lava Subterránea O si no ir al nether Con el ender tank Pues la atrapasaré No Aquí no hay nada Tengo pala Si Tengo que ir Un poquito de pala Vale Eh Vamos a bajar Por aquí Uff Vamos muy Muy a ciegas Pero bueno Oh Desencia Esto es Y esto es Omnium Me habéis dicho Que esto es Como el diamante Que es muy raro Y que lo cuide Pues voy a haceros caso Y lo voy a coger Tanto es Pues vamos a coger En los nudes Y por lo que he visto También se usan Muchos gasteos De electrónica Así que perfecto Lo veis Ahora que aparece Tanto Ahora aparece Muchos menos ores Ahora aparece Por el copper Ahora como un copper Solo aparece Los ores Básicos Y no aparecen 40 tipos De copper Distinto Como un copper Perfecto Estamos en la altura De 38 Podríamos bajar Un poquito más Tengo que hacer Las torchas Vamos a echarlos Rápido No, no tengo carbón Pero si pico Perfecto Me hago 16 Ahí carbón Vamos a matar A este creeper Bueno Está ahí En el agua Vale Ahora solamente No estoy viendo nada Esperad un momento Que mal voy Hay un arquero ahí Que está Equipado Que está en el agua Con un creeper Al lado Es decir Que no me puedo Acercar Vamos a matar El creeper El arquero El arquero No Me cago en Si En serio Porque no he perdido Todos los niveles Porque sigo teniendo 16 Pero bueno No lo entiendo Vamos a por él A por mis cosas Rápidamente Que tengo No entiendo Lo que no entendí Es por qué No he perdido Todos los niveles No sé Si son los mods O no lo sé Pero bueno Vamos a reír Rápido 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 A por mis cosas Me da igual El zombie Que me sigue No por aquí Era por aquí Bajamos por aquí Dios Es Por aquí Por aquí Ya está Ya estamos Corre 20 metros 18 The fuck Que me ha matado otra vez Uy Que ha pasado Bueno Vamos a dormir Ya que estamos de paso Hombre Bueno Tengo 5 minutos Para recoger Las cosas Pero no entiendo Me ha matado El zombie De un golpe No entiendo Por qué van tan chetos Los arqueros Con cosas de osmium Ahí Como si fuera Gratis El osmium No lo entiendo Pero bueno Y el hambre Porque al morir No he perdido el hambre Eso no lo llego a entender Pero bueno ¿Dónde era? Ah Era por aquí La bajada Clack Ah claro Yo entiendo Por qué me ha matado El golpe Porque me estoy Haciendo Constantemente Corre 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 Vale Vamos a llegar aquí Y luego todo esto Mineral lo cooperé Tranquilamente Ahora vamos a Coger Númeras cosas Y matar Esa Quiero A ver A ver Con tranquilidad Vale Ahora el creeper Ha destruido Todo mi Me cago en Casco de creeper Pero un momento Vamos a equipar Un poco Al menos Con una espada De hierro Eh Tengo hierro Oh no Me llevo a la madera Ah no Mira Tengo dos Justo Y aquí tengo Tendré hierro Que he dejado No Me llevo al hierro Me cago en la mar Tío A ver Uff Me gustaría otro Pero tengo Esto Me puedo hacer Rubí y la espada A ver Rubí Ya está Rubí Es del Red Project Esto es Así Espada de rubí 8 Bueno no está nada malo 8 ataques Un poquito más Es más que la espada de diamante Así que perfecto Espada de diamante Yo creo que es un poquito Está un poquito Nerfeada en minecraft Vanilla Deberían de subirlo un poquito Al ataque Porque No es que sea muy Muy así La espada de diamante Bueno encantada y así Pero que Que no hace mucho daño No me gusta mucho La idea esta Pero esto que es No entiendo Por qué van Con este pack de mods Los mods super equipados Que parecen ahí Que lo tengas Como si lo tuviese en hardcore No lo entiendo Si a mí me podría decir Cómo bajar Para que no estén tan jetos Pues Iría de perlas Pero bueno Equipers de mierda Venga Muérete Te voy a poner todo en golpes Igual No si Menos mal Menos mal Dime que no he perdido Muchas cosas Vale Así He perdido los Me cago en He perdido los Bueno los culpables Bueno me da igual ya He los pillones Me va a tirar el hecho Porque es lo que he visto Y bueno Tengo un slime Pero he perdido Bueno los palos Tengo dos palos Yo lo que estaba buscando Era lava Pero tengo un pico Si tengo el pico de zafiro Vale a ver Que hacemos La lava O no Tengo comida No Vamos a matar Esto en line ¿A que me matas Los slime A ver Me veo que me matas Bueno ya no me matas Pero el zombie Que vino por encima Si Ese si que No puede matar Bueno Tenemos vuelos de slime Nunca está mal Aquí hay petróleo Perfecto Creo que este es el petróleo De él Hostia un creeper Que no faltaba ¿Plotas? Vale Petróleo Nivel 19 Pero porque no hay lava No lo entiendo Un creeper Ah No veo nada Bueno no veis nada Intentaré subir esto Un poquito el brillo Esto no Creía que era diamante Pero bueno Oigo lava ¿Lo oís? A ver Creo que es el torre O abajo Esto es suerte Señores Así mirando Porque si Diamantes Pues perfecto Ahora ya sé que no debería morir Porque ya con diamantes encima ¿Cuántos? Cinco Oye que cinco diamantes No está nada mal Aunque lo voy a guardar Porque hasta que no tenga Mi quarry nada Yo lo primero que voy a hacer Es el acuari Paso a hacer multico de diamantes Bueno lo tendré que hacer Para el acuari Para el acuari Para el gusteo Creo que ¿Dónde está la lava? La oigo pero no La veo Aquí Perfecto Mira esto es sulfuro Y oro ¿Es oro? No sé Bueno esto es sulfuro Es del ICBM Que sirve para hacer Algunos crafteos para explosivos Vamos a coger los dos cubitos De lava Para eso he venido Y nos vamos de aquí Ya Vamos a subir Tengo comida Tengo dos cosas de estas Bueno y ahora es cuando No debería morir Aparte que tengo 18 niveles O sea esto se ha bugueado Más otra Voy a intentar no morir Que bueno La subida siempre es más difícil Porque tenemos que Primero pasar esto A ver que lo pase Vale perfecto Y ahora subir Mira esto es uranite Esto lo voy a coger Esto es uranite Esto es muy raro De la Esto me lo llevo Si acabo de coger Material reactivo Así Bueno El uranio no es reactivo Es reactivo cuando Aquí es Esto es más uranite No es aluminio Vale No estoy viendo nada Lo siento muchos chicos Pero bueno Vamos a salir de aquí Ya Rápido Vamos por aquí La pila azul A ver Tenemos que salir de aquí Así que vamos a salir Un poco hacia arriba Y un esqueleto por detrás Lo estoy oyendo El nivel 25 Y la zona esta Está en nivel ¿Por qué? Oigo fuego No debe haber fuego aquí Otra cosa que haya Una mina abandonada Y se esté quemando Porque la va cerca Porque si no Iría al agua Es muy extraño esto Pero bueno Vamos a acabar de subir De esto Tengo mucho fuego Pero en serio Estoy viendo fuego Bueno Vosotros también Estoy oyendo Creo que es extraño Oír fuego Bueno Si vamos Vamos para arriba Ya está Que como encuentres lava No No me encuentras lava Ahora sí que no vais A ver nada Sencillamente Estamos a nada ya En breve salimos Espero que no estamos Dentro de la montaña Si no 52 Estoy viendo la altura En el minimapa 56 57 Bueno Sin pico No me voy a quedar A ver No será mucho más Hombre A ver Es como lo subo En la punta De la montaña Y he picado Para Bueno Ya verá Bueno ya Ya verá Aquí está Es la salida Y es de día Perfecto Vamos a volver a casa Hacia un día Bueno un episodio Bastante interesante Vamos a poner esto Vamos a ver como funciona La fundición Acabamos de crear Acá está mirada Enfrente Justo Vamos a ver como funciona Perdón La fundición Y bueno No está nada mal Hemos perdido algunas cosas Como los munes Bueno Los munes no Hemos perdido Los bloques Esos que acabamos de hacer Pero bueno Hemos conseguido diamantes Y la lava Y unos cuantos horas Y me estoy muriendo de hambre Así que vamos a Ir rápido a casa Y vamos a acabar el episodio Pero que yo creo Bastante bien Los diamantes Los vamos a necesitar Y ha sido bueno Encontrarlos Aunque hayamos perdido Eso con la expresión Del creeper Pero bueno Ya conseguimos más Pero ya Al menos tenemos El horno en sí acabado Que era Lo que me preocupaba Se puede ampliar hacia arriba Poniendo más bloques Alrededor Pero que ahora mismo No lo voy a hacer Básicamente para que Tenga más cantidad De hierro Pero claro No lo veo necesario Porque para hacerme herramientas Pues me puedo hacer Una de hierro Y arreando Esto no es necesario Vale Aquí se mete la lava Oh Muy chulo La animación Y ya Que sí Con el libro este A ver Miro una receta Misma A ver Una receta Misma Vamos a hacer este Gravel Y liquid tin Que tengo que meter El tin directamente A ver Vamos a ver Tin ore Y gravilla Tengo gravilla O la La misil que tengo A ver Que mire Corre Que tengo que meter La gravilla Esto aquí Así Distante Esto así Y así Ah pues mira Así Es así Vamos a poner Pues Creo que En proporción Esto va Y vamos a poner Esto No sé Por poner Estoy probando Esto es Vale Esto es el combustible Esto que es esta Que está fundiendo A ver Que mire Aquí no pasa Absolutamente Nada Ah vale Que si está Ah Vale Muy chulo Uy que me caigo Que eso está ardiendo Vale Cuando tengo esto Que es Molden tin Esto que hago Aquí Clic Y sale Ah claro Habrá que poner aquí Da Fuck Ahora que hay que poner Un partner Pues bueno Eh Así para empezar Ya a acabar el episodio Hemos hecho el El horno este No sé como se llama La La smeltery Aquí lo pone Y bien Hasta aquí el episodio Ya sabéis Si os ha gustado Puedes darle a like A favoritos Y nos vemos En el siguiente Paz de capítulo Hasta luego Adiós Y nos vemos Y nos vemos It's Gracias por ver el video.